Nadie te ofendió tanto como vos ofendiste a Dios y Él te perdonó. Pero sin embargo nosotros no queremos perdonar a los demás. Sentimos que mientras le guardemos rencor está pagando lo que nos hizo y el otro ya está haciendo su vida. Perdonamos no solo porque libera a la persona sino porque nos libera a nosotros también y principalmente. Y necesitamos de libertad por muchos motivos que ya sabemos. Necesitamos de libertad. No es fácil perdonar, es muy difícil. Pero yo quiero ser libre. Por eso me encanta lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice ¿por qué la gente no disfruta de nada de lo que tiene? Puede tener un auto último modelo, una linda casa, puede ir de vacaciones, puede tener una hermosa esposa o un lindo marido, hermoso hijo, puede tener salud. Pero no disfruta ¿por qué? ¿por qué? ¿qué le falta? ¿qué le pasa? Yo te voy a decir ¿qué le falta? ¿qué le pasa? No tiene paz. Y piensan que llenando todas esas cosas de su vida van a tener la paz que solo Dios le da. Y Dios solamente te va a dar paz si te animas a soltar aquello que te detiene. Y vas a necesitar hacerlo. Ahora, si te gusta vivir como vivís, métele. Pero Dios quiere hacerte libre. Y si sos libre, vas a disfrutar de la silla de cable con tu tereré en la vereda de tu casa viéndole pasar a los vecinos. Porque la felicidad no depende de qué tengas económicamente, sino a quién tengas en tu corazón y cómo vos hagas tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!